Hola, buenas tardes, soy Néstor Barcázar, parte del equipo de Celito Drone y el día de hoy vamos a hacer el unboxing de la nueva Simus H30T. Gracias por ver el video. La H30T cuenta con una cámara zoom de 40 megapíxeles, un zoom óptico de 34 aumentos y un zoom digital de 400 aumentos. También cuenta con un gran angular de 48 megapíxeles, un telemetro con un alcance de 3 kilómetros y también tiene una mejora en la resolución de la cámara térmica de 1280 x 1024. La H30T cuenta con 4 funciones importantes que sobresalen de su antecesora, la H20T. La primera de ellas es la captura inteligente, que realiza una mejora en la resolución de tus fotos o videos con un gran zoom. La segunda de ellas es la eliminación de la neblina, esto lo hace mediante la inteligencia artificial. La tercera de ellas es la pregrabación del vuelo, esta función la realices en el control remoto para que no pierdas ninguna información. La cuarta función es el algoritmo de estabilización de imagen. Cuando realizamos un gran zoom puede llegar a ser complicado lograr enfocar o estabilizar nuestro objetivo. Con esta nueva función nos olvidaremos de eso porque podremos estabilizar nuestros objetivos mediante inteligencia artificial. Algunos sectores de aplicación son los siguientes, inspección energética, seguridad pública, herramienta contra incendios, monitoreo de vida silvestre, entre otros. Te invitamos a seguir todas nuestras redes sociales para que puedas conocer las aplicaciones de esta serie Simus H30. Gracias por ver este video y síguenos.